Hoy fue un día muy malo para Chile. Ayer, el general Yáñez de Carabinero le pide ayuda a la política, a los parlamentarios, al gobierno, porque sus carabineros no se sienten con la seguridad para usar sus armas, para usar la fuerza, porque después los van a acusar, los van a dar de baja, los van a llevar a juicio. Y la ministra del Interior, Carolina Tobá, en vez de escucharlo, lo cita a la moneda para retarlo, que no es el lugar, que no es el momento, que no es la forma de plantear las cosas. En vez de hacerse cargo de un tema genuino que afecta a la seguridad pública, porque si los carabineros no pueden usar su arma, no pueden hacer su pega, entonces estamos todos más desprotegidos. Horas después muere el cabo Salazar. Que si hubiese podido usar su arma, quizás estaría vivo. Y lo peor de todo es que si la ley Nahín estuviera aprobada, el asesino, el cabo Salazar, estaría 45 años en la cárcel. Pero ahora, como no está aprobada, va a estar 10 años en la cárcel si tiene buena conducta. Y la ley Nahín la perdimos por tres votos. Votaron en contra, obviamente, Boric, Vallejo y Jackson. Es triste. Y el gobierno que desde marzo no ha puesto ninguna urgencia a ningún proyecto de delincuencia, hoy día decide ponerle suma urgencia al proyecto de la dignidad lésbica. Y más encima, el día de la dignidad lésbica va a ser el día del juramento de la bandera chilena. El día de la batalla de la Concepción. Este gobierno no entiende nada. Y su compromiso por la seguridad y por los valores patrios es de la boca para afuera.